¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy seguimos trabajando en el baño, pero vamos con otro proyecto que es el lavamanos. Voy a ocupar material reciclado, o sea, material que tenía ya de tiempo, años tal vez. Hay un espacio que hay atrás en el patio, y vamos a ver qué podemos hacer con ello. Se los voy a mostrar para que tengan una idea de lo que quiero hacer más o menos. Encontré todo este fierro, más ese que está ahí, y esta madera que está acá, que ya me lamearon los perros, esta es madera nativa. En algún momento fueron muebles de colegio, no sé qué será, pero sé que es nativa. Es de estatura, este Agustín tiene años y todavía no se pudre. Ha pasado lluvia, todo al intemperio y todavía no se pudre. Una buena lija de la pintura, y vamos a hacer algo con ellos. Ahí está el Mati, ahí está la Matilda que me acompaña, y por ahí está el Uli. Ellos son mi compañía. Ya por así que mando la obra, voy a ponerme a trabajar y les voy mostrando lo que quiero hacer. Ya fui a investigar atrás, y encontré también esta plancha de fierro. Como para darle ese toque industrial. Es como diamantada. ¡Es diamantada! Así que, ya se crea donde la podría ocupar. Siempre pensando en el baño. Ya, voy a empezar a trabajar en el mueble del baño. Voy a basarme en el mueble antiguo, está todo como es de este material, como trupán. Está todo inflado, donde los perros en algún momento quizás lo mearon, donde también la misma humedad del baño, está a inflar las puertas, entonces ya no lo voy a utilizar. Lo que sí voy a utilizar es el mismo lavamanos, así que me tengo que hacer más o menos las mismas medidas. Lo voy a hacer un poquito más ancho, para tener espacio para colocar las cosas propias del lavamanos, y no tenga que estar encima todo amontonado. Así que me van a acompañar a hacer eso. Voy a cortar los fierros, después voy a soldar, no sé si acaso es esto hoy día, pero lo voy a depurar de lo que más pueda. Voy a cortar un vuelto. La ventaja del baño. Vamos a chiaramente. Voy a cortar el baño. oscillamos a la pequeña panera. Voy a cortar un huevo. Ahí voy a cortar un huevo. Voy a cortar un huevo. Ya sé que voy a cortar un huevo. Voy a cortar un huevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me di cuenta y hice un cohete, pasé a llevar el cable, voy a tener que reparar ahora la máquina. Un ratito ya vengo. Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 ¡Gracias! 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 Le voy a sacar lo que mayor pueda de óxido Ahí estaba avanzando yo, tengo este este chascón de metal Recuerden siempre ocupar protección ocular ¡Gracias! 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 Ahora marcamos el largo son 95 centímetros esto mide un metro así que tengo que cortarle ahí 5 centímetros y hacer las las entradas de cada esquina ¡Gracias! 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 ¡Ya! Estoy casado pero vamos a probar cómo quedó la lámina si quedó bien, no hay que hacer ningún ajuste la voy a tratar de soltar, pero vamos a ver qué pasa se ve bonito, pero no quedó pesado, yo pensé que quedó más pesado porque la plancha muy pesada está entera acá sí hay que hacer un ajuste para que entre en la cañería ya, oye, hay muchos perros ladrando, pero así se está viendo cuando ya esté pintadito, se va a ver pero de pelos estoy feliz, estoy contento, estoy quedando como yo esperaba pienso colocar acá un segundo nivel para, porque la idea de aquí colocar, no sé las toallitas ordenadas, el Cali tenía unos saquitos como de, que son tejidos me gustaría que se vieran acá, se vieran bien juntos y acá no sé, voy a colocar confort, cosas así no sé, vamos a estar aquí pero me gusta me gusta cómo se ve esto de acá es Raulí o sea, que no me equivoco le voy a preguntar si va bien, porque mi papá me la regaló hace años, desarmaron una escuela y esto eran de muebles como estantes, cosas así, de esas escuelas públicas antiguas ya se oscureció bastante ya voy a dejar hasta acá, no estoy cansado igual eh nada, me voy a aguchar ahora estoy todo sucio voy a comer algo, porque hoy día viene la mami pero como que tomamos desayuno súper tarde así que no habíamos almorzado, pero me dejó cocinado así que voy a voy a comer arrocito con esas escalopas de pollo así que eso, así termina el día de hoy eh guardo las herramientas para que con el sereno no se mojen pero todo lo demás queda acá así que eso esperemos que que se vea bien todo esto y que salga bonito el 15 de junio ya han pasado 13 días del bueno, ustedes saben de qué y bueno, sigo con el proyecto del baño estoy ahí a full con eso me faltaron algunos implementos que debo comprar así que voy a vine aquí al portal Belletto y voy a comprar lo que me falta en el Easy tengo que pasar al supermercado y todo ese tema eh eh se vienen varias cosas varios cambios eh obviamente el contenido ya del canal no va a ser el mismo pero obviamente siempre voy a tratar de mantener el legado de lo que hizo el Cali eh ya mejor después sigo ya estoy en el Easy voy a echar un vistacito que es lo que pueda encontrar voy a aprovechar de que no hay música de fondo o hablan más fuerte porque eh ustedes saben por copyright y en realidad el baño está quedando bastante bonito eh como nos gustan nosotros las cosas se quedan bien hechas se quedan hermosas darle un sentido a que lo que uno hace tiene un valor especial ando super emotivo perdón ah miren que encachado un baño para niños dice un verdadero baño 100 lucas 100 lucas del área de ofertas ah estas cositas para el baño mmm tendrán 50% sobre esto cuando vean el mueble y vean con estos organizadores se ve bien bonito todo si costaban 10.990 van a costar 5.000 y algo 5.450 por ahí ya voy a buscar lo que tengo que buscar si porque en realidad no quiero gastar plata de más pero eso está bien ya me dijeron que por acá están los discos así que vengo a buscar unos discos para sacar óxido mmm son caras los discos igual ah ah oh que caras oh que caras ya el vendedor me recomendó estos discos para lo que es remover el óxido y también remover cuando me quedan esos bolones de soldadura y si me llevo 4 están baratos a 1.300 a 1.300 por si acaso necesito un lavamanos porque el proyecto yo no consideré que el lavamanos que teníamos tiene una forma muy específica y no caben los fierros que instalé así que estoy viendo pero la opción están como un poquito fuera del bolsillo mmm ya ya buscaré más opciones por ahí ya llevo esas cositas llevo unos discos del tema la manguera el pulsador del baño que el otro estaba muy feito y acero líquido y esa herramienta que es para perforar porque el otro metal no lo puede perforar con la broca normal de metal así que ahí le vamos a tratar de hacer con eso ojalá que me resulte porque si no me mato son son muchas lucas muchas lucas ya no encontré nada más voy a pagar ya que claudio me está esperando ando en su vehículo así que tengo que irme para la casa luego y tenemos actividades por realizar el día de hoy ya acabo de salir de dc con unas poquitas cosas a ver son pocas y voy ahora al super y me voy para la casa porque claudio me está esperando como les decía o sea vienen procesos de cambio donde hay cosas que son un poco dolorosas para hacerla uno así que mi amigo me está ayudando en eso en esas cosas así que bueno ahí te voy contando de que trate todo el tema la llave ahí está ya los quiero y 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 Hay un poquito de viento pero estamos acá en el mirador de Laguna Verde Dentro de los procesos que hay que realizar Tiene que ver uno con venir acá, es como un poco de tranquilidad este sector, es bonito, tranquilo Y bueno, obviamente no veníamos acá desde el día del funerario Pero hay que hacerlo Gracias por ver el video So you told me come on over And we'll sing a sweet refrain And the world was turning slower And I always will do right by you Not a single thing I wouldn't do I'm never gonna let you down And darling you should know As long as we keep turning round I'll never let you go I saw you singing in the photograph And I didn't know your name And I didn't know your name It seemed so long ago So I can't leave all those days And I didn't know your name And I didn't know your name Pero me falta igual un nivel acá Me falta otro nivel de repiso Pero quiero ver el color de la madera Así que como estoy medio ansioso Voy a ocupar la lijadora A ver que sale Y que colore And I always will do right by you Not a single thing I wouldn't do Not a single thing I wouldn't do I'm never gonna let you down I'm never gonna let you down And darling you should know Miren el color de la madera Está bien bonita Y con un Con un barniz transparente Debería tal vez intensificar Su pulito más de color Con los rojizos Pero nunca dije Sin protección Para la nariz Porque Mucho polvo Si te gustó Si te gustó Si te gustó Música 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 Ya, así va, le puse la plancha metálica de abajo, tiene que ir otra más acá, y después ya lo último es la cubierta que es de madera, ese que está ahí al fondo, y eso de ahí. No, creo que se ve bastante bonito, cuando esté pintado se va a ver mucho mejor aún, no, estoy contento, estoy contento, esto me tiene la mente trabajando de otra forma, así que, no, me siento conforme con lo que estoy haciendo, estoy bien acompañado, ¿cierto? ¿Cierto que estoy bien acompañado? Los otros dos no se han estado, y eso, eso por el día de hoy, porque ahora voy a salir un rato, eso, los quiero mucho, y espero que les guste lo que estoy haciendo. Ya, ¿cómo están chicos? Otro día más, hoy es sábado. Continúo con el tema del mueble, me queda menos, ya tengo lista la cubierta, la voy a soldar ahora, y la voy a pintar, ya hasta con esto quedaría terminado la parte de la estructura de acero, y luego viene el tema de la cubierta. Tengo que hacer un arreglo en la cañería, porque me estorbo para colocar el mueble, así que tengo que hacer una curva, y todo esto, pero eso, de ahí lo voy a ver como lo solucioné. Ya, voy a soldar ahora. Cuidado niños. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Heard a whisper, someone saw you at the bar Was it the same night you had trouble with your car? It's good to know, I've heard your stories told a thousand times Baby, you are using the same old lines I'll leave it all behind I've wasted too much time I've been blind Cause there's no fixing What's been broken This ain't the first time I'll be drinking you off my mind Ya, así se ve el mueble Esta es la primera fase del mueble que ya está terminada Obviamente falta pintar por debajo Que tiene que estar todo bien protegido por el antióxido Va a quedar así negro Y Falta aún la cubierta Así que Todavía queda Todavía queda por hacer Ya esa es la vista previa Así debería quedar similar Pero La madera hay que tratarlo todavía LATER ¡Suscríbete!